Vámonos a la cámara de Xavi Pinsac, ahí lo vemos, fijaros como salía mal, Xavi Pinsac lo decía Ha salido bastante mal Xavi Pinsac, le adelanta Ezequiel que se pone en primera posición Muy buena salida de Ezequiel, vamos a ver si la puede conservar Primera curva muy cerrada, pero todo es muy agresivo ahí por detrás Parecía que iban a tocar, pero no, finalmente lo han parado bastante bien Oye, han parado bastante bien el coche Es una salida, salvando las distancias, bastante parecido a Monza Porque hay una frenada muy grande, veíamos un coche ahí con muchísimo lag O que iba apareciendo, desapareciendo, problemas por detrás Pues nada, vamos a la parte delantera porque se ha puesto interesante la carrera Ezequiel que se pone primero, Pérez Tutusao segundo Y vamos a ver porque Carlos Trujas está muy cerquita de Xavi Pinsac Xavi Pinsac que ahora tiene que ir a la remontada, fijaros que os lo decía en la salida Que podía ser que Xavi Pinsac saliera mal A veces es mejor si el embrague no va, pues omitir el embrague y salir a fondo Pero bueno, ha decidido jugar con el embrague, habéis visto como si, casi casi como si se le calara Lo hemos visto de primera mano porque nos hemos puesto encima de la cámara de Xavi Nos vamos a Carlos de la Hoz Que ha perdido algunas posiciones, si no recuerdo más salía décimo segundo Perdía algunas posiciones en la salida Y ya lo vemos ahí prácticamente en paralelo con Jordi Marina Se le pone por dentro, Jordi lo cierra, pequeño toque Pero nada, sin consecuencias, le acaba ganando la posición Y nos vamos para adelante a ver que puede ser Ezequiel terminando, que hasta ahora ha venido haciendo estrategias diferentes siempre Siempre lo hemos visto pues aguantando neumáticos O estirando más las paradas, etc Vamos a ver aquí que es lo que hace De momento está aguantando el tirón Vemos que Pera, pese a que está muy cerquita Pues hay unos cuantos metros de relax Como mínimo para que no le intente tirar el coche en la primera frenada Vamos a ver Xavi que decide hacer Que está muy cerquita de Pera Pero de momento parece ser que se va a quedar detrás Bueno, ya nos demostró Xavi que aparte de rápido Pues sabe gestionar bien las carreras Hace una gestión inteligente Porque lo vimos en la anterior carrera en Dubái Como fue capaz de rodar muchísimas vueltas detrás de Pera Tranquilamente Y ahí veíamos a Pera que le hacía largas a Ezequiel No sé si ha pasado algo, no lo he percibido yo Pero por aquí delante, grupito de cuatro Uy, se iba un pelín por fuera Pera Tocaba ahí la salchicha gorda Xavi entraba ahí muy fuerte Lo veíamos ahí como se le deslizaba el coche de las cuatro ruedas Y de momento pues Ezequiel Que está intentando aguantar el tirón de estas fieras Y le va a costar, aunque de momento pues está ahí cumpliendo Vamos a ver cuando vayan cayendo las gomas que tal está De momento no se le ve intención de tapar Está haciendo su carrera Ezequiel Bueno, es importante saber ver cuando el piloto de atrás te va a atacar Y cuando es necesario tapar y cuando no Porque si hacemos un gesto para tapar y no hace falta Pues acabamos perdiendo tiempo Entonces de momento no se ve una postura defensiva por parte de Ezequiel Está trazando bastante por el sitio Tampoco se lo ve muy agresivo a Pera Intentándole meter el coche Están ahí en una posición bastante entre comillas cómoda Fijaros Xavi como la inercia Lo llevaba hacia el otro lado de pista Como le costaba meter el coche a la estela de Pera Pero ahí lo tenemos Y el que le está costando bastantes a Trullas Y creo que error de Pera Y le pasa a Xavi Error de Pera Le pasa a Xavi Que veíamos a Pera ahí también haciendo luces No sé si las hace el expresamento Es un bug del juego o qué Pero ahí lo vemos Venga, Xavi ya está con la remontada Ha acabado pasando a Pera Por méritos de Pera al final Porque es él quien ha cometido el error Quien le ha cedido la plaza Casi, casi Ahí lo vemos otra vez Las largas Yo no sé si Yo creo que debe ser un bug o algo Porque no vemos ningún motivo Para que esté haciendo largas Además compañeros de equipo Compañeros en la vida real Entonces no hay ningún problema Nos vamos para atrás Que ahora esto está un pelín tranquilito Ya veíamos a Xavi que recuperaba una plaza Uf, es que tranquilito nada Es que Xavi vuelve a apretar ahora Está apretando a Ezequiel Pues vamos a quedarnos aquí Es que está muy interesante Está muy interesante la cosa por aquí delante Y vamos a ver qué Qué puede hacer Xavi ahí en esa situación De momento intentar que nos escape Ezequiel Y un Ezequiel que yo lo veo Que prácticamente yo creo que Se va encontrando más cómodo vuelta a vuelta Menos errores que Pera Lo veíamos un pelín mejor Más por el sitio A veces lo que pasa es que No entrenamos circuito con piloto delante Y quizás a Pera lo que le ha pasado es eso Que estaba rodando muy cerquita de Ezequiel Y quieras que no Pues te resta mucha visibilidad Y es un problema Venga, cinco minutitos que llevan de carrera Xavi que salía mal Se quedaba en esa tercera posición Perdía dos plazas en la salida Ya ha recuperado una La de Pera Tutusao Después de ese error Que cometía en la última curva Esta que estamos viendo ahora Y venga, nos vamos para atrás Porque tenemos lucha Entre Félix Aparicio Y De Laoz Que va recuperando plazas Ahora mismo Carlos De Laoz Está en la plaza original En donde salía de parrilla Tenemos a Fausto Que parece que está casi casi en paralelo Con María También compañeros de equipo Nuevos fichajes por cierto Primero se fichó a María Y posteriormente fichemos a Fausto O ellos ficharon por VRG Y nada, pues contentos de tenerlos en el equipo Ahí los vemos en pista A estos dos pilotos A María Y a Fausto María que Hacía una buena salida Y nos vamos a la cámara de Juanma Que está muy cerquita de Juan Gil Pues lucha Por la séptima posición Con Juan Gil Que también le ha ido bastante bien La salida Veterano ya Juan Ya sabe lo que hace Veíamos ahí como salía Ganándole el paralelo Juanma Aunque ahora se posiciona por delante Juan Gil otra vez Pues vamos a ver Porque tenemos lucha interesante aquí Por la sexta posición Lucha limpia Inteligente De momento lo que hemos visto hasta ahora Muy bien Buscando el hueco Sin precipitarse Y ahí vemos a Juanma Que yo lo veo Quizás algo mejor Que Juan Gil Puede Puede iniciar el ataque En cualquier momento Vamos a ver si aguanta la presión Juan Gil Y no comete error Nos vamos por detrás Hemos perdido una lucha por detrás De Sebastián Que adelantaba a Jordi Vamos a ver que hace ahora Jordi Si le quiere devolver la posición o no Pues de momento Se queda por detrás Muy al límite Sebastián Fabregat También compañeros de equipo Tanto Jordi como Sebastián Pilotos de Virtua Racing Girona Nos vamos a Fausto Los otros dos Que están ahora mismo luchando Creo que Fausto Ahora sí que se ha puesto Por delante de María Le ha ganado en la salida Tiene el interior La posición buena Vamos a ver como la aguanta Prácticamente todo por delante Ya Fausto Vamos a ver la frenada Aguanta bien Pues le aguanta el paralelo Finalmente Tiene que cortar gas en la salida Y vamos a ver si María No puede intentar Pues no María ha perdido tiempo ahí En la salida De la primera Chicán De la segunda curva Ha perdido bastante tiempo ahí Y ahora es Carlos de la Hoz El que se le pone Por el interior Un Carlos de la Hoz Que está haciendo Una buena remontada Recordemos que Lo hemos visto En la decimocuarta posición Y ahora lo vemos ya Luchando con María Por la décima Bien la carrera De Carlos de la Hoz Que hacía una clasificación Peliaguda Pero ahí lo vemos Y María de momento Aguantándole a Carlos de la Hoz Nada más y nada menos Que a Carlos de la Hoz Que para los que no hay Que has visto Os recomiendo que veáis El campeonato de la GT3 Y veréis Carlos de la Hoz Como hizo Unas carreras espectaculares Ahí veíamos que cometía error Carlos de la Hoz Tocaba un pelín la arena Se podía salvar Pero se le cuelan dos por dentro Ahí vemos A Félix Y a Jonathan Alcaraz Que se le están colando A Carlos de la Hoz Después del error Lo que decía Aún creo que ha pasado Bastante light Porque tocar arena aquí Puede suponer irte recto Entonces le ha tocado Muy 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 poco Pero suficiente Para perder Esas dos plazas Fijaros que estaba luchando Por la décima posición Carlos Y se ve ahora Relegado a la decimotercera posición Entonces yo he avisado Circuito sin escapatoria Cuando digo sin escapatoria Es que no tenemos La típica escapatoria De asfalto Donde nos podemos ir Un poco largos Y lo podemos medio solucionar Podemos reincorporarnos bien Aquí a la que perdemos el coche Como podéis ver Pues nos vamos Fuera rápidamente Un circuito muy a lo Brand Hatch Muy a la inglesa Donde poca escapatoria Mucha hierba Y no podemos cometer Demasiados errores Venga nos vamos por detrás Porque hay lucha de Pera Y Xavi Pillamos el punto concreto Donde Pera le ha metido El coche a Xavi Y le ha arrebatado Esa segunda posición Pues bueno Xavi Está teniendo algunos problemas Aunque queda muchísima carrera Por delante Pero vemos a Pera Como le ha podido rebanar Esa primera posición Un Pera Que efectivamente Lleva algo mal Porque fijaros Como las luces Le van parpadeando Ya no sé si son largas O qué Pero le van parpadeando Las luces Bueno Para el que se acabe De incorporar Llevamos 20 minutos De carrera Salía en pole Xavi Pinsac Que salía mal Por unos problemas En el embrague Que nos comentaba Aquí él mismo Por el chat Perdía dos posiciones Caía a la tercera posición Podía remontar Después a la segunda posición Adelantando a Pera Después de un pequeño error Y ahora lo vemos Como vuelve a perder Esa segunda posición Y lo intenta ahora Poniéndose en paralelo Parece ser que tiene La zona buena Pues le puede pasar Sin demasiado problema Vamos a ver Si no lo intenta ahora Recuperarle Pera En la salida Vemos que sí Que se puede volver A poner en paralelo Le ha hecho la contratrazada Y esto lo vimos bastante También en la carrera anterior Ahora el que sale mejor Quizás es Xavi El que tiene la parte buena En el interior Prácticamente la plaza ganada ya Y vemos de fondo Como Ezequiel de momento Está habiendo un pelín de gap Con esta lucha De estos dos pilotos Vamos a ver si lo puede parar bien Lo para bien Le tapa bien No había espacio No podía pasar Pera Por ningún sitio Y esto hace que por detrás Llegue Carles Trujas También pilotazo Si no lo habéis visto Recomiendo también Que os vayáis a ver El anterior campeonato De la GT3 Porque dieron muchísimo espectáculo Venga pues Así queda la cosa Por delante Xavi Que vuelva a recuperar Lo que es suyo Esa segunda posición Y que ahora tiene que tirar Bastante Para intentar llegar a Ezequiel Nos vamos a la posición Número 21 Tenemos a José Luis Beltrán Parecía que le tenía el paralelo Pero finalmente no Ha frenado un pelín antes Bien para evitar contacto Bien gestionado por parte de José Luis Ahí parece ser que ha perdido Algo de gap con el piloto Que estaba luchando Con Jordi Marina Bueno pues de momento Ahí veíamos Como perdía esa oportunidad De atacar Ha decidido quedarse atrás Y a veces es mejor esto Que no tener problemas Además José Luis Piloto novato Su primer campeonato Está aprendiendo Y creo que es muy buena decisión Cuando estamos aprendiendo Cuando no tenemos recursos suficientes Pues a veces levantar pie Y saber quedarse atrás Es muy importante para aprender Venga nos vamos a la cámara de Nando Que está luchando ahora mismo Creo con Fausto Está aguantando Está liderando Este grupito De Fausto y María Pues nada Vaya grupito de tres Que tenemos aquí Liderado por Nando Por detrás tenemos A Fausto Y finalmente cierra este grupito de tres María por detrás Viene Manu Delgado Después ya tenemos A Carlos de la Hoz Que caía Esa décimo segunda posición Después de ese error Que le veíamos Tenemos a Félix Aparicio Y nos vamos Para aquí Porque En las primeras posiciones Está siendo Atacado ahora mismo Pera Por Carla Estrullas Que lo tiene muy muy cerquita Vamos a ver Si le puede finalmente Meter el coche Está muy muy cerquita Vamos a ver Como gestiona La presión Pera Y como gestiona El intento de adelantamiento Carles Estrullas 37 minutos De carrera Que quedan Y nos vamos Para aquí atrás Porque tenemos También aquí Una bonita lucha De momento Nando está aguantando Ahí esa octava posición No la quiere dejar ir Está aguantando Bien ahí La presión De Fausto y María Y con esto Nos vamos Un momento al chat A ver que dicen Por aquí Narien Nos saluda Muy buenas Ah es Ana Muy buenas Ana Me ha echado de serve Problemas de conexión Hostia es verdad Si 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 es verdad He visto a alguien Que parpadeaba Pero ahora no estás en pista Pensaba que estabas en pista Ana Es verdad La tenemos aquí clavada Pues si 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 Pues problemas de conexión Para Ana Una lástima La vemos ahí Como si estuviera clavada en pista Pero efectivamente No está ahí Porque los pilotos No la encuentran Pero no No ha podido hacer la carrera Tenemos a También por aquí A Rober Muy buenas Por aquí veíamos Animando A Fernando Sebas También dando Las buenas noches Pues nada Así está La carrerita De momento Vámonos Para la parte delantera Porque parece ser Que es la lucha Más inmediata Que tenemos Muy cerquita Carrestrullas De Pera Yo creo que Se ha desinflado un poco Pera Con estas luchas Que ha tenido Con Chai Pinsac Y le ha pasado factura Porque vemos ahora Un carrestrullas Muy muy cerquita Que se le está dando Bastante bien El BMW Bastante más Por dentro El asfalto Veíamos a carrestrullas Veíamos a Pera Que utilizaba Más los pianos Como saltaba Ahí por la Por la salchicha Y de momento Muy muy cerquita Muy cerquita Por aquí Patri dice Los pocos Que conocemos No corren Bueno Para la próxima Será Claro Es que todos Conocéis siempre A los rápidos Es verdad Es que Al final La realización Que en este caso Soy yo Pues siempre Enfocas un poco La cabeza de carrera Inconscientemente Donde hay batallas Etcétera Bueno ahora Vemos que Le ha dado un respiro Carrestrullas A Pera Habrá cometido Algún pequeño error Le ha dado un respiro Nos vamos para detrás Con esta lucha Ahora de Manu Delgado Y Félix Aparicio Que lo ha acabado Arrebatando La posición Félix Vamos a ver Si se la devuelve Manu Bueno pues Muy cerquita Aún hay bastantes Grupitos Vamos a hacer Un pequeño Repaso Para ver Cómo está La cosa Ahí vemos A Jordi Marina Tapando A Jordi Pastor Cerrando bien La puerta Vamos a quedarnos Aquí Bueno de momento Aguantando bien Ahí Jordi Marina Que parece ser Que tiene algo Más de ritmo Que Jordi Pastor Y se van abriendo Algunas luchas Por aquí Ahora vemos La lucha De Manu Delgado Que va a rebufo Vamos a ver Si intenta Tirarle el coche En la frenada O decide Quedarse atrás Decide quedarse atrás Aunque la postura De Félix Aparicio Era la de Tapar Lo veíamos ahí Como tenía dificultades Para salir De esa segunda curva Claro Cuando vamos Descendiendo por el interior Se cierra muchísimo La trazada Pero aún así Ha podido aguantar Bueno pues ahí Vemos esta lucha Entre Félix Aparicio Y Manu Delgado Y por delante Chaepinsac Que ya está Encima de Ezequiel Vámonos a esta lucha Nando Que sea aguantando El tipo Por detrás Siguen los mismos Fausto Y María Aunque se está uniendo Carlos de la Hoz Que poco a poco Va llegando a ese grupito Pues vamos a ver Porque se va a crear Aquí un grupito Muy bonito Grupito de cuatro Liderado por Nando Vámonos por delante Porque ahora mismo Chaepinsac Está al acecho ya De Ezequiel Terminando Muy cerquita Estamos llegando Prácticamente Al ecuador de la carrera Quedan 32 minutos Ecuador de la carrera Al minuto 25 Cuando vamos a comenzar A ver Las estrategias Las paradas En el box Vamos a ver Que tal Que estrategia Escogen cada uno Y nos vamos aquí Porque esto es interesante Venga Vemos a Nando Como está intentando aguantar Se le metía Por el interior Fausto No se entendía Demasiado bien Había un pequeño contacto Otra vez Pequeño contacto Y parece ser que finalmente Sale a línea de meta Con más velocidad Fausto Intentando tapar el interior Aunque tiene más velocidad Nando yo creo Vamos a ver Si intenta hacerle Contratazada O tirarle el coche O se queda atrás Lo para Muy muy justo Pero lo para bien Y por detrás veíamos A María Defendiendo con Juanma Vamos a ver Porque están prácticamente En paralelo ahora María y Juanma Y Carlos de laoz Que viene Pues grupito de 3 Que se ha convertido En grupito de 5 Y vamos a ver ahora Como aguanta María La novena posición Con un Juanma detrás Que parece ser Que viene bastante fuerte Y el que viene fuerte También es Carlos de laoz Que ahí lo vemos También pegadito A Juanma Pues nada Nando finalmente Ha sido rebasado Un Fausto Que tiene algo más De ritmo que Nando Lo vemos porque ya Le ha abierto bastante gap En muy poco tiempo Estaba ahí haciendo Un pelín de tapón Quizás Nando Fausto ahora Se puede escapar Y puede intentar tirar Y ir a por Juan Gil Y Rafa De Inicu Venga nos vamos por delante A ver cómo está la cosa Está lejos Está lejos Nos quedamos aquí Que hay más chicha Muy cerquita Carlos de laoz De Juanma Y a la vez Juanma cerquita de María Y a la vez María Cerquita de Nando Y el que se está escapando Es Fausto Que lo vemos ahí Que ya está abriendo Un pelín de hueco Se está Comenzando a dividir Este grupito de cinco Y pues nada Vamos a ver esta lucha De momento Se ha abierto este grupito Ahora Liderado Por María Y lo está aguantando Está aguantando A Juanma Y a Carlos de laoz Que yo creo que va a tener Suerte María Porque Carlos de laoz Le está tirando el coche A Juanma Y no le deja libertad Para moverse Bueno pues ahora es Carlos Muy cerquita de Juanma Vamos a ver si lo intenta En la frenada Yo creo que está lejos Pero vamos a ver Que se inventa Está lejos Incluso abre gas Antes de tiempo Para salir mejor Y ahora aquí va a salir mejor Yo creo Aunque creo que Ha hecho demasiado gesto Ha perdido muchos metros Y ha perdido la posibilidad De meterle el coche En el paralelo a Juanma Bueno pues está muy interesante La cosa por aquí Creo que María También está reduciendo Un poco el ritmo del grupo Y están llegando Por detrás Porque tenemos a Carlos A Félix Y está llegando Manu Fijaros Creo que el último El último es Manu De este grupito Fijaros que se está haciendo Un grupito de seis Casi casi Tenemos a Nando A María Muy cerquita de Nando Que vamos a ver Si le mete el coche Por el paralelo Se lo mete Cierra la puerta Nando Sin pestañear Fijaros como ha ido A por el piano Como se ha quedado Por detrás María Ha visto bien Como iba a cerrar Y se ha quedado Por detrás Le cuesta eso La posición Con Juanma Que le acaba Adelantando Y posiblemente Acabe pasando También de la OZ Vamos a ver Porque acaba de perder Ahora mismo María La opción De adelantar A Nando Y además La plaza Con Juanma Y nos vamos ya Por la parte delantera Porque hay lucha Por la primera posición Ahí vemos A duelo de titanes Estos dos pilotos Ezequiel Que lleva liderando La carrera De principio A fin Pues ahí lo vemos Aguantando el tirón Ezequiel Aunque Xavi ya Muy cerquita Se lo está cocinando A fuego lento Y es cuestión De tiempo Que escoja un sitio Para culminar El ataque Carrera interesantísima Por aquí delante Pique entre estos dos pilotos Fijaros que está Prácticamente tocando El coche De Ezequiel Estrategia De presión Que estamos viendo En pista ahora mismo De Chai Pinsake Que está presionando Es que no se puede presionar más Está muy muy cerca Intentando Que cometa error Ezequiel Aunque de momento No le está No le está surgiendo Efecto Está aguantando bien Ezequiel Está trazando por el sitio Ni siquiera tapa Fijaros Que ni siquiera está Defendiendo plaza Está yendo por la trazada Más rápida Y está tirando a tope Aún tienen que parar Estos dos pilotos Bueno La mayoría de pilotos Así que Queda muchísima carrera Por delante Y la parada en Vox Ya sabemos que siempre Es bastante decisiva Ahí se habría Mejor Xavi Pinsake Para intentar ganarle Quizás O meterle el interior En la salida Doble curva de derecha Que les da acceso A línea de meta Y vamos a ver Si puede salir Con más velocidad Xavi Creo que está lejos Para meterle el coche Está lejos Xavi Para meterle el coche A Ezequiel Así que tendrá Que quedarse Por detrás Pocos sitios Un extra de relax Porque ya sabes Que no Décimo Carlos de la hoz Décimo 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 Segundo Félix Décimo Tercero Manu Décimo Cuarto Sebastián Fabregat Décimo Quinto Jesús Paco Décimo Sexto Jordi Ángel Décimo Séptimo Jordi Marina Décimo Octavo José Luis Beltrán Jordi Durán Décimo Noveno Jonathan Algaraz Que no Hacía clasificación Salía último Y lo vemos ahí En la posición Número 20 Nos vamos a la Primera posición Porque algo le ha pasado A Ezequiel O ha entrado en el box Espérate Ha entrado en el box Vale, vale, vale Ha entrado en el box Diferentes estrategias Y me han distraído Me pensaba que había ido Ahí incidente Venga Juanma ahora Parecía que lo intentaba Por el interior Pero no puede En paralelo con De la Oz Que se queda por detrás Vamos a ver si De la Oz Puede salir más rápido No tocar en a Juanma Tocar en ahí Te hace perder plaza Al acto Pues vaya grupito Que tenemos por aquí Prácticamente Grupito desde María Hasta Manu Delgado Qué grupito más chulo Qué bien Que se lo deben estar pasando Estos pilotos En este grupito Rodando muy cerquita Uno de otro Carlos de la Oz Que ha conseguido remontar Desde la decimocuarta posición Hasta la novena posición Y más delante Que estaría Si no hubiera cometido Aquel pequeño error Que lo veíamos tocando arena Que perdía dos posiciones Bauer Mann Por el directo Dice Ezequiel Cuando ha visto a Xavi Ha dicho ¿Para qué? ¿Para qué voy a luchar? Me voy para el box Y ya se apañarán ¿No? Bueno a ver Ezequiel Es pilotos rapidísimo Es muy rápido Seguramente Ezequiel Ha entrenado menos Que Xavi Eso ya os lo digo Y eso pues Quieras que no Se nota Se nota También puede pasar Que Ezequiel Va a seguir rodando Pues encuentre mejor Los tiempos Y uff Muy cerquita ahí Juanma de María Fijaros Decíamos antes Que estaba cerca Xavi Pero es que Juanma Prácticamente La está apretando A María Muy muy cerquita María que se va Para el box Vigilando las líneas Venga Ahí los vemos Estos dos pilotos María Y Carlos de la Oz Que se van para el box Xavi Pinsac Que de momento Sigue en pista Ahora liderando Vamos a ver Después de la parada Donde se encuentra Si seguirá En primera posición Pues saldrá Detrás de Ezequiel Ezequiel Hoy ha hecho Una estrategia Más normal Más convencional Parar en el ecuador De la carrera Vamos a ver Pero si ha cambiado Neumáticos o no Eso lo vamos a ver rápido Porque si Si después de la parada De Xavi Ezequiel Estuviera primero A 10 segundos Por ejemplo Querría decir Que algo ha hecho Inbox ¿Vale? Algo ha hecho Inbox Y después a especular Acá restruías Que tampoco ha parado Que lo veíamos Que estaba ahí Cerrando esa posición Del cajón En tercera posición Después de la parada De Ezequiel Lo vemos ahí Segundo De delante El primero en parar Ha sido Ezequiel Estos pilotos Aún no han parado Pero a Tuzao Que lo veíamos Con problemas De concentración Creo Cometía algunos errores Que le iban Le iban costando Bastantes Bueno Posiciones Le ha costado la posición Con Xavi Y después con Carles Así que vamos a ver Si se puede concentrar Si puede encontrar El feeling Con la pista Y puede plantarle cara A Carles Truyas Porque De cara al tiempo Pues La clasificación Ha sido más rápido Así que podría ser Venga a ver Que dicen por el chat Que está Nairén Hablando por el chat Si desgaste De gomas por dos Bauer Y Bernal dice Que si Ezequiel es rápido Es seguro A ver si no encuentra Mucho tránsito Al salir de Vox Pues vamos a ver Porque Es lo que decíamos Ezequiel La parada al Vox No sería la primera vez Que lo veo Por ejemplo Sin cambiar neumáticos O alguna cosa así Entonces eso le va a dar Un extra de tiempo Pero evidentemente Después en pista Sin neumáticos O con los neumáticos Más desgastados Pues claro Te va a costar Vas a perder mucho tiempo En relación con tu rival Pero bueno Nunca se sabe Vamos a ver Cómo lo gestiona Carles Truyas Que también se iba Para el Vox Y de momento Por delante Los únicos que faltan Por parar Es Xavi Ha caído Drive-thru No he conseguido ver A quién le ha caído Pero a alguno De estos pilotos Que acaban de entrar Vamos a ver Porque No sé si sería El drive-thru Para Fausto Gutiérrez Vamos a ver Si nos vuelve a salir El indicador Del drive-thru Es Jordi Durán Jordi Durán Drive-thru Para el Jordi Durán Pues nada Ahí les ha caído Vale Por el chat Me dice Power Man Deberías activar En la herramienta De broadcast El indicador De pit Para que el stream Se sepa Quién ha parado Y quién no Pues ya me explicarás Después si quieres Por privado Me envías un Discord Y me explicas Cómo se hace Porque realmente Yo tengo el panel De control Y poca cosa más Venga Salen del box Prácticamente Uno enganchado Al otro Pequeño contacto Ahí nos han entendido Bien De Fausto Creo con Juan Gil En la salida Del box Y pues Con el capó roto Creo Fausto Que perdía Ahí bastantes posiciones Pues nada Pequeño error De Fausto Perdón El del capó roto No es Fausto Ahora mismo Lo he perdido De plano Pero no era Fausto Pero veíamos Ahí ese Pequeño toque Drive-thru También para Nando Méndez Pues nada No me ha llegado A ver La vista Para ver Qué es lo que había pasado Pero seguramente Por sobrepasar La velocidad En el pit lane Venga Xavi Que sigue en pista Tiene que parar Creo Creo que tiene que parar Como bien decían Por aquí No tenemos el indicador No sabemos Si han parado O no Vamos a ver Si puedo No Esto es el Event info Pues Correcto Bueno He encontrado Un botoncito Por aquí Que nos da Información Venga Puedo comenzar A ver Más información En pista Y me voy Haciendo Con más Más información Venga Pera Primero Ahí perdón Xavi Primero Pero Segundo Ezequiel Tercero Aunque ya Ha hecho La parada Y vamos A ver Cuando pan Estos pilotos Tiene que parar Un Xavi Vamos a ver Si Si consigue Parar Bien Sin problemas Pues Vemos Que sigue Sigue Xavi En pista Pero No Pero Se va a parar El box Pues Ahora mismo De delante Creo que es El único piloto Que no ha parado Es Xavi Yo creo que no Que no va a perder Tiempo Yo creo que no No pierde tiempo Vamos a ver Que pasa Después de Jordi Durán Drive-thru Por sobrepasar La velocidad De speedlane ¿Dónde está Nando? Lo revisamos Rápidamente Nando Lo vemos Ahora mismo Luchando Bueno Luchando En decimotercera Posición Aunque Seguramente Ya ha parado Nando Así que A medida que Vayan parando Todos los pilotos Pues vamos a ver En qué posición Real se queda Porque Recordemos que Nando estaba Top 10 Así que Lo teníamos que ver Ahí una vez La gente vaya parando Bueno Bueno cosa un poco Desconcertante Ahora Con los pilotos Que hay algunos Que han parado Otros que no De momento Las posiciones Aún no han vuelto A su sitio Original Vamos a tener que Esperar a que pare Xavi Para ver después Dónde sale Con relación A Ezequiel Que de momento Ezequiel está por detrás A 54 segundos No vemos tampoco Que lo atrape Es más Como decían por aquí Pues parece ser Que Xavi Está en pista Rodando algo Más rápido Así que Vamos a ver Cuando para Xavi Que se tiene que ir Para el box Pues no se va Para el box Ha hecho un gesto Raro Pues vamos a ver Que hace Xavi Fijaros Ha hecho un gesto Extraño Ha hecho como Si quisiera ir Al box Pero no Vale Ha hecho como Voy a entrar Voy a ir Y después ha hecho No Me quedo Fuera Una vuelta más Vamos a ver Si por gasolina No tiene problema Y de momento Es que está rodando Creo más rápido Que Ezequiel O está rodando Si yo creo Que le está recortando Algo Poquito Poquita cosa Pero algo Le está recortando Se lo habrá repensado Si si Yo creo que si Que el problema Ha sido ese Bueno problema El gesto este Raro que ha hecho Yo creo que Ha venido de aquí Venga ganas ya De que pare Xavi Pinsac Veíamos ahí Error de José Luis Beltrán Que se iba afuera Vamos a ver La recuperación Bien La recuperación De José Luis Parece ser Que se le iba Al coche A parte trasera Y Nando Que para Yo pensaba Que Nando Ya había parado Pero resulta Que no No sé Si es que Le ha caído Un drive-thru Yo creo Que le ha caído DT Venga Este piloto En pista Fijaros que está Detrás de Carlos De la OZ Xavi ahora mismo Estaría ahora mismo Doblando A Carlos De la OZ Sea poca broma O sea poca broma Poca broma Porque está teniendo Un ritmo Tremendo Después de irse De De Pere Pues si Nando Una lástima Yo creo que Le ha caído DT seguro Porque ha caído Muchísimas posiciones Así que tiene Bastante pinta Por aquí Vemos a María ahora Cerquita de Félix Venga Y Xavi Pinsa que se va Para el box Parece ser Que entrada limpia No sobrepasaba No cruzaba Ninguna línea Vamos a ver Si no le cae Penalización ¿Os imagináis Que le cae Una penalización A Xavi Al entrar al box Diría que Ha pisa Ha cruzado Las líneas Del box Mira que ha avisado Pues nada Vamos a ver Después de la parada Donde cae Ezequiel Ahora mismo A 35 segundos De Xavi Vamos a ver Si queda por delante O por detrás No sabía Que deciros Todo va a depender Mucho De lo rápido Que haga La parada Xavi Además Tiene el coche Posicionado Muy adelante Veo que Esta parada En el box No se pierde Demasiado tiempo Y bueno Pues doble curva De derecha Para Ezequiel Que dejaba a un lado El carril De la entrada Al box Va a pasar Ahora mismo Por línea de meta Y van a salir Estos dos pilotos No yo creo que sale Yo creo que sale por delante Xavi Yo creo que si Vamos a ver Vamos a ver Como salen Estos dos pilotos Muy cerquita Ezequiel Va a estar Pues ahí Muy cerquita Vamos a ver Si tiene ritmo Ahora Para meterle El coche Recordemos Que cuando Hacemos parada En box Después de cambiar Neumáticos El coche Pues va un poco Raro Hay que irse Habituando Y Pues eso le puede jugar Una mala pasada A Xavi Podría cometer Algún error O algo O quizás No tener Ese ritmo Para escaparse Ahí la primera vuelta De todas maneras Pues bueno Creo que está Muy cerca Sí Parecía que le hacía Luces Parecía que le hacía luces Aunque no sé qué pensar Porque Antes estábamos viendo La cámara de Pera Como le Le parpadeaban Las luces Todo el rato Veíamos ahí El coche cruzado De Ezequiel Y de momento Yo creo que Ezequiel Ha perdido La oportunidad Ha perdido La oportunidad De aguantarlo Como mínimo Intentarlo aguantar Hasta el final Muy al límite Ahí Ezequiel Venga Nos vamos atrás Porque Pera Ha recuperado La última posición Del cajón Carles Lo vemos ahora Cuarto Luces en plan De complicidad ¿No? Me has ganado Podría ser Podría ser Venga Vemos a Rafa Dinico Que oye Carrera discretita Pero ahí está Quinta posición Para Rafa Dinico Nada mal Vamos a ver Si ha parado Yo creo que sí Que ya ha parado Y que quería poner Yo por aquí Venga Que quiero Es que me he puesto Mucha información Vosotros no lo veis Pero me he puesto Mucha información Aquí Y ahora Es que no veo nada Absolutamente nada Vale Ahora sí Vale Pues así ha quedado La cosa Oye Tampoco se ha ido Mucho Mucho Xavi De hecho Creo que le ha Le ha recortado Algo Ezequiel Y están cerquita Están cerquita Cerquita Ahí vemos a Ana Animando A Sebas Que dice Vamos cariño Sebas Que está ahora mismo Noveno Lejos de De este grupito Que estamos viendo Ahora de Fausto Y lucha ahora De Fausto De Fausto Perdón Con Manu Muy cerquita Fausto De Manu Fausto Intentando llegar A la séptima Posición Vamos a ver Si tiene velocidad Buah Está súper lejos Perdón Perdón Ahora sí Pues lejos Se rectifica Se queda detrás Rectificares de Sabios Y por aquí detrás Félix Que viene liderando Este grupito Se le echan encima Juanma Y María Que está súper cañera En esta carrera Y lo veíamos Como se iba Un pelín abierta Y pierde la posición Con Carlos de la O La maldición del comentarista Aunque se la está aguantando Él está aguantando El paralelo Vamos a ver Quién se queda Con la zona buena Vamos a ver Si no hay contacto Le deja espacio No le deja espacio Se posiciona por detrás Muy bien María Muy bien Muy bien María La verdad Muy bien Buah Acabo de hablar La maldición Del comentarista Y veíamos a María Como se iba Como perdía El control Y se va para el box Pues una lástima No sé si ha roto coche Chocando contra el muro Imaginario Creo que sí Y pues nada Qué gafe El de María En esta carrera Que estaba siendo Muy muy competitiva La veíamos ahí Luchando con Carlos de la O Ha perdido el coche Y se ha empotrado Ahí directamente Contra el muro invisible Pues sí sí Le echaba el gafe Ahí sin querer Bueno pues Ezequiel Que le está llegando A Xavi Así que ojo Ojo por delante Porque le está llegando Ezequiel a Xavi Está muy muy pegadito Quedan 10 minutos De carrera Vamos a ver Qué pasa por aquí delante Pero de momento Nos vamos aquí A la lucha de Fausto Con Manu Paralelo ahí Medio chapa Pasado muy justito Ahora se posiciona Muy hacia adentro Fausto Que va prácticamente Por delante Vamos a ver ahora Si le aguanta La frenada Fausto Uy Desaparecía por ahí Por un momento Vamos a ver Si le deja espacio Bien Manu Como veíamos Ahora le quiere hacer La contratrazada Y lo puede hacer Muy buena Muy buena La contratrazada De Manu Muy buena De manual Muy bien hecha Fijaros como Le tenía coche de interior No ha ido a buscar El piano Se ha abierto Lo ha dejado que pasara Ha dicho Bueno, bueno Pasa Que yo después me abro Y ya te la devolveré Y así ha sido Muy bueno El ataque este El contraataque De Manu Al adelantamiento De Fausto Muy muy bueno Bueno pues Xavi Primera posición Aunque ya os digo Muy cerquita Ezequiel Tendría que tener Mejores gomas Xavi Porque ha parado Más tarde Venga y sigue Lucha por primera posición Vamos a ver Cómo acaba esto Parece que si Va algo largo Ahí Ezequiel Aunque no pierde Demasiado Nadie toca la arena De momento Nadie comete Ningún error grave Parece ser Que le hace Luces Ezequiel Aunque no lo sabremos Hasta que no se lo preguntemos Porque realmente No sé las luces A qué vendrían Además que es una distracción Estar haciendo luces Mientras vas Muy muy pegado Al piloto Que tienes delante Venga Ahora sí que le ha abierto Un poco de hueco Xavi Y faltan ocho minutos Así que si tiene Algo guardado Xavi Lo tiene que utilizar Ahora ya Es el momento De meterle gas Si es verdad Eso Nairén Dice Es curioso Que la maldición De comentarista No afecta al podio Bueno Tampoco lo busquemos Estamos aquí Haciendo vudú A los A los A los de podio Pero no De momento No les afecta Está aguantando Ahí bien Xavi Y Ezequiel Y fijaros Ya a 20 segundos Pera Que acababa de doblar A José Luis Y Carles Esto ya está bien Muy lejos Algún problema También para Carles Rafa de Nico Cómodo En esa quinta posición Juan Gil Sexto Buena carrera También de Juan Gil Manuel Delgado Que le veíamos ahí Podíamos disfrutar De esa maniobra De esa contratrazada Brutal De manual Que le hacía Fausto Y le aguantaba la posición Y de momento Fausto Después de ese Contraataque Pues lo vemos ahora Que se ha quedado más Con un pelín más de espacio Ya lo vemos Drive through Cómo se selecciona Para volver Hay que hacerlo Con el teclado Nando Bueno yo lo hago Con el teclado Me muevo con las flechas Me voy hacia el drive through Y le doy con el enter Lo hago así Para poder cumplirlo Pues es verdad Nando lo vemos ahí Buah Además que con Bugazo Que lo vemos ahí Hundío Nunca mejor dicho Nando está hundido En el asfalto Ahora mismo Y está Hablándonos Diciendo que no No pudo No pudo Pues no pudo cumplir El drive through Pues Pues es una lástima Además que está Haciendo muy buena carrera Nando Tío Qué lástima Qué lástima Porque estaba haciendo buena carrera Se tiene que poner verde Es verdad Cuando le da Se tiene que poner verde Se tiene que poner verde Bueno de momento Parece ser que tiene La situación controlada Todo lo controlado Que se puede tener A Ezequiel Lo tiene controlado Xavi Faltan 6 minutitos Así que no creo que haya Demasiadas sorpresas Por la parte delantera Pero Tutusau Tercera posición Que creo que también La tiene bastante controlada Porque detrás está Car Destruyas Pero a 14 segundos 15 ahora mismo Rafa Uhhh Maldición del comentarista Una vez más Aunque lo puede rectificar Vamos a ver si ahora Juan Gil no le llega Iba a decir Rafa lo tiene controlado También Posición cómoda Quinta plaza Y tal Pero Oye Será complicado la cosa A Rafa Que tendrá que tirar fuerte Estos 5 minutos De carrera Que quedan Para que no le llegue Juan Gil Y Juan Gil Que le han puesto La zanahoria adelante Y ahora pues Estará ahí Tirando a tope Intentando llegar Pues nada Veíamos ahí el error Manu Que de momento Le está ganando la partida Incluso por ritmo Creo a Fausto Y nos vamos a detrás Con Carlos de la O Luchando con Félix Aparicio Por el interior Ahora el interior Lo tiene Félix Le tiene que dejar espacio Bueno pues se van Dando palos El uno al otro Por el exterior Bien cerrado Ahí Carlos de la O Estamos dejando el espacio Se posiciona por detrás Pues buena lucha Lo tienen Que tienen aquí Estos dos pilotos Buena lucha Que estamos viendo Entre Carlos de la O Y Félix Aparicio Lucha por la novena posición Ahora por el interior De la O Doble curva de derecha Que da acceso a meta Vamos a ver Si no se le puede meter Por el interior Félix Aunque sale muy muy Enganchadito Detrás Félix Vemos como Está cerrando la puerta De la O Tendrá que hacerlo por fuera Félix Si le quiere meter el coche Finalmente se abre Se vuelve a abrir Uh frena mucho más tarde Félix Y casi casi Le hace un por fuera Pues ha frenado muy pronto De la O Que pierde el coche En la trasera Y la salida Pues nada Casi casi Le hace un por fuera Félix Ha tenido que Que cortar un poco Ha entrado muy fuerte De la O También ha tenido que cortar Félix Para que no hubiera Un pelín de contacto Y en la salida Parecía que derrapaba Algo de la O Y podía salir bien Pero no Finalmente no ha podido Y de la O Que aguantando De momento Esa novena posición Por detrás Tenemos a Jonathan Oye Buena carrera De Jonathan No sé No he podido estar Muy pendiente De su carrera No sé que tal Le ha ido Pero La verdad es que Muy bien la carrera De Jonathan Porque recordemos Que Si no me equivoco Sería último No sé si me equivoco De piloto O era Julen Es que ahora no sé O quizás era Julen Creo que era Julen No sé si era Julen Alberti o Jonathan Uno de estos pilotos Salía detrás De todas maneras Pues fijaros Uno está Décimo tercero Otro décimo cuarto Venga Luchas que tenemos Ahora mismo En pista Pues tenemos Lucha Por séptima posición Entre Fausto Y Manu Manu Delgado Ya hemos visto Ataques De Fausto Que finalmente Se han quedado En nada No ha podido Llevarse la plaza Aunque seguramente Lo va a intentar Estar en los tres minutitos De carrera Que quedan Por detrás Tenemos lucha Entre Félix Aparicio Y Carlos de la Hoz Por la novena posición De momento Parece ser que Carlos de la Hoz Pues tiene una distancia Bastante Prudente En la cual Podrá defenderse Bastante bien De los ataques De Félix O intentar Que no le ataquen Y por detrás Tenemos lucha De Juanma Con Sebastián Fabregat Por la undécima posición Pues ahora Juanma muy muy cerquita De Sebastián Y de momento Creo que es la lucha Más acarnizada O la más directa Que tenemos Lo que está más cerquita Ahora mismo En pista Son estos dos pilotos Lucha por décimo Primera posición De Juanma Ruiz Y Sebastián Fabregat Está ahí Muy muy cerquita Veamos diferentes trazadas Has visto como hay pilotos Que se atreven A atacar más el piano Hay pilotos Que van más por lo negro En este juego Atacar pianos Así es bastante imprudente Porque Te se puede romper La amortiguación rápidamente Es un juego Que no tolera Demasiado Contacto con los pianos Entonces Uff Yo lo de Atacar pianos Con pinzas En pocas ocasiones Bueno Creo que salía mejor Ahora Juanma Se le ha enganchado Muchísimo Vamos a ver si Le puede meter el coche Por el interior Se queda por atrás A ver si puede tener Una mejor Salida Se están llegando ya A la Última doble curva De derechas Que dará acceso a meta Bueno Les queda un pelín Pero vamos a ver si Para cuando lleguen a meta Puede estar Cerca Juanma Vamos a ver Vamos a animar también Al comentarista Para ese Mark Muchas gracias Venga Por detrás Lucha Décimoquinta posición De Jordi Pastor Y Jordi Marina Lucha de Jordis Vamos a ver Cuál de los Jordis Se va A llevar Esa décimoquinta posición Está muy cerquita Los dos Pues vamos a ver Jordi Pastor Contra Jordi Marina Prudentes Quedándose por detrás Me está gustando bastante Lo que veo en pista Ese saber estar Ese saber quedarse detrás No intentar entrar en paralelo En todos los sitios La verdad es que Me está molando Me está molando Lo que veo Bueno ya tenemos a Mari En el directo Saludando Que nos dice Hola Mari A ver si nos puedes Arrojar un poco de luz Que ha pasado Yo No he visto No he visto demasiado Pero Me ha parecido Que se te iba el coche Venga vámonos A cabeza de carrera Xavi Pinsac Liderando Con mucho tránsito Por delante Pero quedan 18 segundos Para que acabe la carrera Ahí lo veíamos Pasando por en medio De estos dos pilotos Doblados Quedan 10 segunditos Y se va a llevar La tercera Victoria Del campeonato De esta copa BMW De momento Sin contestación La primera carrera Se la llevó Por los pelos A falta de 10 segundos Creo O algo así O sea Muy muy justito La segunda carrera Tuvo lucha con Pera Pero más o menos Fue como esta Cuando pudo Le dio al botón Y se escapó Pero ahí lo vemos Xavi Va a ser su tercera Victoria consecutiva Si consigue pasar Por línea de meta Sin cometer ningún error Que parece ser Que va a ser así Pues vamos a ver A Xavi Pinsac Que de pasar por línea de meta Tal y como están las cosas Sería su tercera victoria En la copa BMW Puñetazo Encima de la mesa En la clasificación Y se escapa En la clasificación Dejando pocas opciones A los que vienen Por detrás Ezequiel lo vemos Ahí de fondo Bueno Última curva Para Xavi Pinsac Que va a pasar Por línea de meta Primera posición Más que merecida Después de esa salida Que cometía ese error En la salida Perdía dos posiciones Ahí lo vemos Haciendo Eze Saludando Segunda posición Para Ezequiel Dando luces Tercera posición Va a ser Para Pera Tutusau Carrestruyas Lo vemos ahí En cuarta posición Rafa Diniku Que se le ha complicado La cosa Después del incidente Aunque ha conseguido Mantener a raya A Juan Gil Manu Delgado Que sigue luchando Con Fausto Pues vamos a quedarnos Aquí Por esta lucha Séptima posición Toma y daca De estos dos Vamos a ver Tiene poco sitio Ya para intentarlo Fausto Creo que está Ya demasiado lejos Se separaba Demasiado De Manu Y creo que ya Lo tiene mal Nos vamos por detrás Lucha Por la Novena posición Entre Carlos de la Hoz Y Félix Aparicio Que se le pone En paralelo En el exterior Cierra ahí Con leve contacto Vamos a ver Porque se lleva La novena posición Carlos de la Hoz Algo tendría que pasar Para que no fuera así Y ahí lo vemos Desde la cámara De Félix Como se iba un pelín Por fuera Y finalmente Carlos noveno Félix Décimo Ahí viene Juanma Luchando con Sebastián Aunque parece ser Que le ha ganado la partida Se lleva la undécima posición Juanma Décimo Segunda posición Para Sebastián Que también hacía luces Julen Alverdi Que ya ha acabado carrera Vale Creo que ya Todos los pilotos Pues ya están yendo En En piloto automático Pues ya han acabado La carrera Para los demás Y fijaros Fijaros como está Fran Rebelles Está colgado Está colgadísimo Fran Ahora lo dejan caer Qué cosas más raras Qué cosas más raras Bueno pues Hoy un poco repartida La cosa Carrera Victoria para Xavi Pinsac Y vuelta rápida Para Ezequiel Así que hoy Ha quedado la cosa Bastante bien El único en pista Capaz De bajar del 43 Lo que os decía Ezequiel Se estaba encontrando cómodo Ahí lo vemos En ese 42 Tercera posición Para Pera Que lo hemos visto Sufrir mucho En la primera parte Del circuito Cometía algún error Que le salía Bastante caro Carrera Estrullas Que también ha cometido Algún error Porque tenía muchas opciones De quedarse ahí En esa tercera posición Pero finalmente No ha podido ser Una lástima Y ahí veíamos Esos pilotos Descalificados Algunos por no poder Hacer el Drive-thru Por no poder Cumplir esa penalización ¿Qué es la penalización?